Hola, bienvenidos. Estoy bajando el volumen y empezamos este vídeo de Rolling Stones Records dedicado exclusivamente al Sticky Fingers, el español, la legendaria histórica única, es el mejor término, única, portada de Sticky Fingers en el mundo que tuvo España. En España salió como muchos fans de los Stones Abraham o de Rock en general con esta portada, debido a que fue censurada la original, la del cierre, el pantalón con el cierre, la idea de Andy Warhol, la censura de Sister Morphin en esta canción. Vamos a comentar los aspectos muy importantes que tienen que ver con un libro, que es este, y se lo voy a leer al final, una parte, así que estén atentos. Este libro, Cómo se hizo Sticky Fingers, del español Javier Cosme en Consejo. Vamos a tener la intervención, la palabra de un gran amigo que los Stones nos ha brindado, Jordi, desde Barcelona, uno de los grandes coleccionistas del mundo, hablando de lo que significa para un español también tener un Sticky Fingers único dentro de la discografía mundial de los Stones, tan conocido y tan importante como un disco británico o estadounidense de los Rolling Stones. Y lo que habitualmente siempre mostramos en este tipo de vídeos. Ya te estoy dando tiempo para que te suscribas, dale. Algún que otro inédito de Sticky Fingers nos va a acompañar, alguna que otra zapada, por allí. Suscríbete al canal Rolling Stones Records, dale que es gratis. Caminar es gratis, depende de dónde. Respirar es gratis por ahora. Y también suscribirte a este canal, dejar un like y un comentario. Te doy tiempo para que te suscribas y cuando termine el vídeo te podés hacer miembros del canal tranquilamente. Después te explico un poquito bien. Soy César Barsáiz, desde la Patagonia de Argentina, te mando un gran saludo. Y vamos a hablar del legendario Sticky Fingers, de los Rolling Stones, del Sticky Fingers español, por supuesto, que varios bootlegs, varios CDs de revistas, varios LP inéditos, fueron tomando su portada a lo largo de los años, utilizándola como por ejemplo, no sé, el amaullo, así. Haciendo un tributo a Sticky Fingers, pero con otros artistas. Dejo por ahí, por si da reflejo. Acá hay uno, por acá hay otro. Ya no tiene este mejor capas, para mostrar. Cosas así, tomaron esta legendaria portada. Pero también, a lo largo de los años, aparecían CDs bootlegs, que nada tenían que ver con Sticky Fingers, como por ejemplo, así, este. Y atrás tiene una mezcla de inéditos, y versiones alternativas de los Rolling Stones. Pero, esta etapa es tan llamativa, que de vez en cuando, se utilizaba. También vamos a mostrar, en el transcurso del vídeo, no sólo la segunda edición del libro Cómo se hizo Sticky Fingers, sino la primera también. Y vamos a tener la palabra de protagonistas, como dije recién. Así que, estén atentos. Este libro, aquí, de estos libros habituales que siempre usamos, con la discografía mundial de los Stones. Aquí dice que, la edición española de Sticky Fingers, es una portada única, dentro de la discografía mundial de los Rolling Stones, que, en el LP, la canción Sister Morphin, fue reemplazada por una versión de una canción de Chuck Berry, la composición Let It Rock, grabada en vivo, por los Rolling Stones en 1971. La canción está precedida de 30 segundos de silencio, según este libro. Y, fue incluida, entonces, en este LP, que así salió en España, en el 71, en el 80, que son algunas de las ediciones que les vamos a mostrar ahora. Y, a partir del 81, según este libro, ya procede a aparecer con la portada histórica, en España. Aunque creo que es una portada tan linda, que se siguió utilizando en general. Dejo esto por acá, voy a mostrar CD, un mini LP, japonés. O sea que sí se oficializó en CD el Sticky Fingers español. Lo dejé ya abierto. Acá, vengo de este lado por el tema del reflejo. Estoy grabando de día este video, por eso. Así. Acá está el lobby. O sea que vendría a ser... Algo así, ¿no? No saqué para que lo vean. Que es idéntico a la edición del 71. A la primera edición de todas, con esta... Esta fue la contraportada. O sea que fue censurada. No solamente la tapa, sino la contratapa, también. Todo lo que tenía que ver con el pantalón, fue. Desapareció. Y como especie de inserts del mini LP, japonés. Está una réplica exacta de lo que era el insert del español. Ahora le voy a leer los títulos. Y este insert de lo que era la portada, también. Y las letras en japonés, ¿no? Como es habitual en los japoneses. Bueno, dejo esto por acá. Le voy a mostrar más LP's. Y le voy a mostrar también esta particular caja bootleg. Ahora se las voy a mostrar. Particular caja bootleg. Que tiene que ver también con la portada 3D del Sticky Fingers español. Y que atrás, también mantiene la contraportada del Sticky Fingers español. La foto. Y que tiene todos inéditos de Sticky Fingers. Algunas versiones de canciones de Sticky Fingers en vivo más adelante. Y tiene algunas versiones alternativas muy buenas. Caso, lo que estamos escuchando. High White Child. Y algunas que otros instrumentales. No, por una cuestión de copyright, no podemos poner ninguna de las 10. O si subamos Lady Rock, 11 canciones de Sticky Fingers. Por más que sean alternativas, salta el copyright sí o sí. Ya lo intentamos incluso en las transmisiones en vivo. Y tarde o temprano. Si no es en el momento, más adelante te terminan silenciando el video en algún momento. Y bueno, Travelling Man. Versiones alternativas de Sway, de Beach, de I Got The Blues, de You Got The Move, de Moonlight Mile, de Can You Hear Me Knocking. Y de varios más. Muchas de Brown Sugar, obviamente. Y de Wild Horses. Hermoso esto. Tiene tres LP y dos CDs. Adentro lo mismo. Sí. Contraportada. Y las fotos dentro. De todo lo que tiene que ver con el Sticky Fingers. Este es como una especie de adelanto. Yo creo que este LP español se merecía un video exclusivo. Hablar solamente del LP español por toda la historia que tiene detrás. Entonces, en breve, haremos un video exclusivo de Sticky Fingers. Completo. Con todo lo que tiene que ver Sticky Fingers y su edición tradicional. Bueno, vamos a salir acá. Ahí. El insert histórico del Sticky Fingers español. Que tiene, así lo titularon en España. En la fase A, la cara A. Brown Sugar. No pusieron azúcar marrón. Brown Sugar. Sway, que es tambalearse. Abajo tiene como la traducción. Sway, tambalearse. Wild Horses, Caballos Salvajes. Can You Hear Me Knocking. No me oyes llamar. You Got The Move. Debes moverte. En la cara B. Beach, perra. I Got The Blues. Tengo los blues. Let It Rock. Acá está la bomba. Let It Rock en reemplazo de Sister Morphine en la pista 3 del lado 2. O sea, en la pista 8 del CD. Dead Flowers, Flores Muertas. Y Moonlight Mile, Milla a la Luz de la Luna. Si vamos directo, está la cara B. Lo mismo que en el disco tradicional. Todos los créditos de todas las canciones. Y si vamos directamente a Let It Rock. Dice, obvio, todos los que tocaron en vivo o en Leeds en el 71. Bill Wyman bajo, Charlie Watts batería, Kid Richard guitarra, Mick Taylor guitarra, Mick Jagger vocales, Bobby Keys saxo, Jim Price trompeta, Nicky Hopkins piano. Grabado en directo en Leeds. Y después todos los créditos habituales del resto de las 9 canciones de Sticky Fingers. Así el vinilo histórico entonces. Y acá voy a mostrar otro que tengo por acá. Sí, acá está. Esta edición. Que la gran diferencia se basa en la parte de detrás también. Que acá tiene los títulos. Los mismos títulos que recién les acabé de nombrar. Y lo voy a dejar ahí cerquita por si se alcanza a ver más o menos los títulos del legendario Sticky Fingers español. El que no tiene a Sister Morphing. Canción censurada en su momento. Y que sí tiene a Let It Rock. Un poquito de mate. Vamos a escuchar algunos audios. Escuchemos lo que dice nuestro amigo Jordi Well de España. Nuestro amigo de Barcelona. Vamos a acercar el micrófono. Así, como si fuera un vivo. Y lo escuchamos. Mi nombre es Jordi Well. Soy de Barcelona. Y os vengo a hablar de esa edición de Sticky Fingers. Esa edición española. Como sabéis, aquí salió tres meses más tarde que la edición original. Que salía en todo el mundo. La clásica portada de Andy Warhol con los pantalones vaqueros marcando paquete. Pues aquí la censura española. Aquí vivíamos en una dictadura. La censura decidió que era más oportuno sacar una portada con unos dedos saliendo de una lata llena de sangre. Que para mí encuentro que es bastante más salvaje y más bestia. Pero bueno, no solo se quedaron aquí. Sino que aparte decidieron dejar fuera del set list a Sister Morphine para sustituirla por Lady Rock. De esa edición, en esa época, salieron aquí en España cuatro ediciones diferentes. De esa portada de la lata. Y luego en todo el mundo hace pocos años salió con motivo del aniversario. Pues la otra edición con esa portada con doble vinilo. En esa época para mí era al contrario. Aquí en España era fácil encontrar esa portada. Y lo difícil era poder conseguir la portada de Andy Warhol. Por eso teníamos que viajar a Francia, Andorra o donde fuera para poderla conseguir. Bueno, esa es la palabra de nuestro amigo Jordi. Y ahora en breve, en instantes, vamos a escuchar la palabra del autor de este libro. El autor de este libro, Javier Cosmen Consejo. En la descripción de este video y en el comentario fijado también les voy a decir, les voy a indicar los links para que puedan conseguir este libro. Es la reedición. Porque la edición original es esta, con la portada histórica. Una edición que le fue muy bien. Un libro que es muy bueno, muy interesante. Lleno de investigación y de datos clave. Y Javier Cosmen Consejo, que reeditó en este año 2022 este libro. Y lo vamos a escuchar. Gentilmente nos envió este audio. Mi nombre es Javier Cosmen Consejo y soy el autor del libro Rolling Stones, Cómo se hizo Sticky Fingers, de la editorial Silex. Para los seguidores españoles, tener un álbum como Sticky Fingers con una portada diferente es todo un orgullo hoy en día. De hecho es una pieza de coleccionismo muy valorada, que es bastante complicado de encontrar, de su edición original. Pero es cierto que en la época, cuando salió, en el año 71, no fue especialmente relevante el hecho de que cambiaran la portada, cambiaran la canción Sister Morphing, la eliminaran y pusieran Lady Rock. Por cierto, esta canción la cogieron simplemente porque era un sobrante del primer single que salió en el Reino Unido de Brown Sugar. No fue grabada ni utilizada especialmente para ellos. Ya estaba en el catálogo. Fue un poco de relleno a la hora de cortar Sister Morphing para que la duración del disco fuera mayor. En ese momento, como digo, era lo más habitual. Todos los discos pasaban por la censura, por el filtro de la censura. Y bueno, también es cierto que en el año 71, los Rolling Stones no eran ni mucho menos el fenómeno social que son hoy en día en España. Y aunque vendían discos, no vendían tanto como posteriormente a raíz de su primer concierto en Barcelona en el año 76. Todo esto hizo lo que curiosamente suele ocurrir en la historia. Y es que en el momento en el que se producen los hechos, no somos conscientes de la relevancia que van a tener en el futuro. Sin embargo, hoy en día, si lo somos, vemos cómo se han producido todos estos cambios. Y la verdad es que es un orgullo, un orgullo bastante grande poder contar con una banda tan importante como esta, con un disco tan especial y solamente realizado aquí. Bueno, para graficar un poco también con el testimonio, en este caso, de los protagonistas, el caso de Jordi, como gran coleccionista del mundo español, el hombre de Barcelona, y el autor de este libro, Javier Cosme en Consejo. Dejo un poquito de música y les voy a leer un poquito acerca de este libro. Un par de fragmentos. Por ejemplo, acá hay documentos hiperhistóricos. Por ejemplo, están los documentos que indican sobre que va a ser censurada la portada y que va a ser reemplazada tal canción por tal canción. Documentos históricos para lo que es el rock mundial en general y mucho más para nuestros amigos españoles. Me pongo las gafas y voy concluyendo el video, leyendo un poquito. La página 164 y 165. Su controvertida portada acarrió más de un dolor de cabeza al Ministerio de Información y Turismo de España, dirigido entonces por el ministro Alfredo Sánchez Velia, que en 1971 estaba encargado de controlar y censurar la información en prensa, radio o cualquier otro medio de difusión. Básicamente se trataba de un ministerio de propaganda. Para la España de Franco, un régimen militar, por supuesto, donde la Iglesia Católica tenía un papel predominante. Un disco con la bragueta de unos pantalones vaqueros titulándose «Dedos pegajosos» era algo incómodo y del todo inaceptable. El investigador e historiador de la música española José Manuel Martín de la Plaza, que anteriormente había sido articulista del semanario Disco Express y Locutor en Radio 2, trabajó como ayudante de Luis Calvo, director internacional de la discográfica Hispavox, viviendo muy de cerca el proceso que acarreó la portada de Sticky Fingers como él mismo recordaba. Acá muestra un documento realmente histórico. Dice «Informe de la Dirección General de la Cultura Popular y Espectáculos desautorizando la canción Sister Morphine en España». Esto es historia pura, historia pura sin duda, que aparece en este fantástico libro de Javier. Ahí, en la descripción les voy a dejar cómo pueden conseguir este libro. Acá está el testimonio de quien citaba justamente Javier allí en el libro y continúa hablando en diferentes lugares. Lograr flanquear la censura dictatorial española pasó para la Rolling Stones Records por diseñar otro nuevo concepto para algunos más puritanos de dedos pegajosos y eso es lo que hizo Jean Pache en una composición que fotografió Phil Jude, unos dedos de una mujer cercenados saliendo de una lata de melaza oriental recién abierta. Fueron perfectos, al parecer, para la noción de lo inocente que tenía el régimen franquista. Ambos artistas concibieron esa imagen del estudio del fotógrafo en Kensington, en Londres, y para ello eligieron la marca Fowler West Indian Trickle, que a su criterio contenía el líquido más espeso y en una entrevista para el diario La Vanguardia, Jean Pache rememora la singular experiencia. El sello discográfico de los Stones llamó diciéndome que la portada de Warhol no podía utilizarse en España y por lo tanto tenía que proponer una alternativa. Tiene mucho más, porque todo este libro está dedicado a Sticky Fingers. Es fantástico. Se los recomiendo ampliamente. Incluso habla de lo que fue la reedición posterior, del doble vinilo y algunas otras cosas que tenemos por acá, pero ustedes ya lo conocen porque ya se los fui mostrando en el transcurso de este video. Compren este libro porque es increíble, es fantástico. O si consiguen la primera edición, cualquiera de las dos. Le agradezco mucho a Javier que a través de Jordi, a quien escuchábamos recién, bueno, me hizo llegar este libro y hace mucho que teníamos pensado hacer este video, que la idea es básicamente, creo que los fans de los Stones ya conocen lo que significa la portada de Sticky Fingers en el mundo y los fans del rock también, pero queríamos aportar un par de voces y queríamos que ustedes se anoticien aún más sobre este libro que es hiper recomendable y que tienen que tratar de conseguir y en la descripción les dejo todos los enlaces de la descripción. En Argentina no se consigue, rara vez se consigue y más en estos tiempos que hay que importar. Está complicado, a precio euro, pero alguno que viaja a España, alguno que si lo ves por Amazon, hay diferentes lugares donde lo podés conseguir. Soy César Versailles de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Hoy tuvimos dedos pegajosos para poder tomar este mate y compartirles lo que significa Sticky Fingers. Pocas palabras para un álbum tan extraordinario, pero encima con la particularidad que, pese a lo muy malo que dejó el régimen franquista en España, si hay que destacar algo positivo, nada. Pero sí en lo musical, Sticky Fingers Español, una portada histórica que hoy por hoy los fans de rock y sobre todo los fans de Stones allí en España, creo que tienen un orgullo especial. Hasta el próximo video, únanse. Como miembros del canal, no dice unirme, eligen la membresía. Si no, los argentinos a través de Mercado Pago y los que están en el exterior a través de Paypal puede ser también y si no, a través de YouTube en la membresía que les dije. Gracias por la compañía y hasta el próximo video.